Y si es que a mí, que no debes llorar Porque en el llanto no hay refugio para olvidar Dices que no, que de esto no he de hablar Que mis palabras nos escuchan en este lugar Ábreme las puertas, libera, liberame de este lugar Ámame en mis penas, ayuda, ayúdame a salir de aquí Dices que no, que ya no puedo despertar Si a través de ti, aún puedo sentir Dices que no, que ya no volveré jamás Pero estoy aquí, queriendo vivir Ábreme las puertas, libera, liberame de este lugar Ámame en mis penas, ayuda, ayúdame a salir de aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Ábreme las puertas, libera, liberame de este lugar Ámame en mis penas, ayuda, ayúdame a salir de aquí ¡Gracias! Lea aquí